Hola a todos, bienvenidos en este tiempo de pandemia donde todos nos estamos reinventando. Pensamos en facilitar y fomentar el emprendimiento de todos los miembros de la comunidad y no comunidad. Y para ello les preparamos este tutorial de cómo funcionan los fondos de emprendimiento social. Y les voy a presentar a Carla Gallardo. Hola a todos, Carla cuenta con un MBA en enfoque de estrategia corporativa en países en desarrollo y una licenciatura en economía con especialización en finanzas por la Universidad Panamericana. Ha obtenido diferentes certificados en áreas como emprendimiento y capital privado, cómo hacer negocios con China y economía. Tiene una trayectoria consolidada en gestión de proyectos innovadores que crean valor a las empresas, gracias a que comprende las etapas de un proyecto desde la inversión inicial hasta las operaciones diarias. Es CEO de Viguala, financiera que se enfoca en apoyar a pequeñas y medianas empresas en su crecimiento para maximizar su potencial a través de opciones innovadoras de préstamos flexibles. Lo van a disfrutar mucho. Carla, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ernesto, y gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, yo soy Carla, como ya me presentó Ernesto. Y pues bueno, yo les voy a platicar hoy, pues les voy a dar una guía, les voy a platicar qué es esto de todas las opciones que existen para recibir financiamiento. Entonces, déjenme, voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Pues bueno, les decía, yo soy Carla Gallardo, yo dirijo Viguala, que somos una financiera que nos enfocamos en dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, principalmente las dirigidas por mujeres, pero también para aquellas empresas que de alguna manera generan un impacto ambiental o social. Entonces, pues, conozco bien cuál es el proceso por el que pasa un emprendedor para poder obtener dinero, pero lo interesante acá es que no siempre es el mismo proceso el que pasamos todos, ¿no? Y nadie nos enseña esto en las escuelas, ¿no? Cuáles son las fuentes de financiamiento, cuál es la buena, cuál es la mala, en qué momento cuál. Entonces, a mí me gusta platicar este tema porque me gusta verlo como una guía, como dice aquí, ¿no? El objetivo, como una guía para que los emprendedores puedan recibir financiamiento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? La idea es que sea muy coloquial. Intentaré ser lo más clara y sencilla posible porque, pues, entiendo que muchas personas no vienen de un background como de empresa. Entonces, vamos viendo, ¿no? Entonces, en términos muy sencillos, les voy a platicar un poquito cuáles son las etapas. Después, ¿por qué necesitamos fuentes de financiamiento? Tercero, ¿cuánto? La pregunta, oye, ¿cuánto dinero debo pedir? Después vamos a hablar cuándo es el momento adecuado para pedir dinero y a quién. ¿Qué tipo de fuentes de financiamiento existen? No todas son ni el banco ni los fondos de capital. Hay muchas. ¿Con quién? Una vez que las analizamos todas, ¿con quién me voy? Y, finalmente, algunas sugerencias generales cuando empiecen con este procedimiento de buscar dinero, ¿no? Entonces, en las etapas de financiamiento, como van a poder ver aquí en la presentación, pues, todo proyecto o todo negocio, sobre todo, toda empresa, pasa por distintas etapas, ¿no? La primera etapa es donde tú tienes la idea y lo estás fundando, ¿no? Después, ese negocio lo que pasa, una vez que se te ocurre y estás fundando el negocio, te mueves a la etapa semilla. Aquí otra vez voy a platicar cuál es, qué es cada cual. Después, se convierte en una etapa startup. Entonces, imagínense, en etapa de idea, pues, surge la idea. Después, en etapa semilla es cuando empiezo yo a tratar de entender quién es mi mercado, cómo lo voy a vender, cuál es el precio. Eso es la etapa semilla. Después, la etapa startup es cuando te decides y dices, bueno, ya sé quién es mi cliente, sé que le voy a vender, bueno, voy a constituir una empresa y la voy a echar a andar. Después, viene la etapa de crecimiento, que aquí tú ya demostraste que tu producto se vende y demostraste que eso que le estás vendiendo al consumidor les gusta y lo quieren. Ahora, de lo que se trata es de vender mucho más, ¿no? Y después viene ya la etapa madura, ¿no? Donde los retos de las empresas son otros, ya tienen más que ver con, pues, ser más eficientes en producción, buscar nuevas líneas de negocio y hacer más grande la empresa. Ahora, la parte importante aquí es cómo vamos financiándolas, ¿no? De eso se trata hoy nuestra charla. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento para cada una de estas, no? Entonces, aquí podrán ver aquí en las flechitas que cuando nosotros pasamos de esa idea a la etapa semilla, como se le llama en el mundo de las inversiones, se llama pre-seed, ¿no? Y seed, para los que no saben inglés, seed es semilla y entonces es antes del capital semilla, ¿no? Después, a la etapa que va, o sea, al dinero, a la fuente de financiamiento que viene, entre la etapa semilla y la etapa de startup se le llama seed capital. Después, el dinero, o esta fuente de financiamiento que va de la etapa seed startup, de la etapa, perdón, startup, a la etapa en crecimiento se le llama serie A. Esto, estoy segura que muchos de ustedes han escuchado por ahí hablar las empresas o leído, ¿no? Que las empresas van en su serie A, en su serie B. En este taller lo vamos a, yo les voy a explicar qué es cada cual, pero por ahora quédense con la idea de que si una startup quiere brincar a hacer una empresa en crecimiento, lo que tendría que buscar es una serie A. Y después, cuando una empresa quiere brincar de esta etapa en crecimiento a una etapa madura, a eso se le llama ya serie B, C, D, y podemos abarcar todo el abecedario, ¿no? Tiene que ver con cuántas veces o cuántas rondas de capital buscas, pues le vas aumentando la letra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y de dónde viene el dinero que nos ayuda a financiar cada una de estas etapas, no? Pues miren, lo primero que sucede acá es que en estas primeras etapas donde tenemos la idea o la etapa semilla o la etapa de startup, tiende a haber subsidios públicos, donaciones, crowdfunding, proveedores y clientes. Es como típicamente una empresa se financia. Ustedes podrán decir, Carla, no sé qué es crowdfunding o no sé qué te refieres con proveedores, lo vamos a ver. Nada más, ahorita quédense con la idea de que en estas primeras tres etapas del negocio, nosotros podemos tener acceso a este tipo de fuentes de financiamiento. Ahora, cuando estoy en una etapa de idea y estoy fundando el negocio, ¿a quién podemos recurrir? Típicamente podemos recurrir a las aceleradoras de negocios. Muchas de ellas nos ayudan con toda esta parte de poner en orden nuestras ideas y poner en blanco y en papel un business plan. Y también hay muchas aceleradoras que cuando tú logras entrar al programa de aceleración, al final te dan un dinero como grant o como un subsidio o como una inversión en esta etapa. Hay varias, hay otras que solamente dan la asesoría, pero también, entonces, es una fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento son recursos del emprendedor. O sea, es mi idea, yo empiezo poniendo ahí mis ahorros y demás, o incluso amigos y familia, ¿no? Esto se le llama family and friends, vamos a ver exactamente a qué se refiere. Pero típicamente, cuando estamos en la etapa de idea, así es como financiamos el negocio. Después, cuando pasamos a la etapa de semilla o este capital, típicamente tenemos acá a las incubadoras y a los inversionistas ángeles. ¿Por qué? Porque la idea, una vez que tú ya lograste en la etapa anterior, en la etapa de idea, bajarla y tener un business plan y tener por lo menos claro qué vas a vender y cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, ya puedes acercarte a un inversionista ángel a venderle esa idea, ¿no? Y típicamente le vendes la idea con, pues, un poco explicándole al mercado y demás. En las láminas más adelante vamos a ir más a detalle. Pero aquí es donde tenemos que recorrer a los inversionistas ángeles. Después, cuando estamos en la etapa de startup, aquí ya empezamos y buscamos, y lo que estamos buscando es hacer este brinco con un seed capital, ¿se fijan? Entonces pasamos, ¿quién nos da este dinero? Bueno, pues, bueno, aquí podemos recurrir más a fondos de venture capital, ¿no? ¿Qué significa venture capital? Estoy seguro que mucha gente lo ha escuchado. Y básicamente son un fondo, son inversionistas que deciden tomar un riesgo más alto e invierten en proyectos que ya está clara la idea, ya sé a quién le voy a vender, probablemente ya hice un prototipo, ya empecé mis primeras ventas y entonces ahí es donde le meten ellos dinero, ¿no? Después, para la etapa de crecimiento, o sea, ya una etapa de crecimiento es cuando el negocio ya vende, ¿no? Entonces yo ya sé que me lo compran, ya sé que le gusta al cliente, ahora lo que necesito es mucho dinero para vender en muchos distintos canales, ¿no? Entonces aquí, quienes son los típicos fondeadores son los fondos de growth capital, mezanín y la banca especializada. Ahorita les voy a explicar qué es esto de growth capital, mezanín, no se me preocupen. Y la banca especializada, pues la conocen, ¿no? Es un banco tradicional o algunas financieras que ya dan crédito para este tipo de empresas. Y después, para poder cubrir la serie B o C y entrar a la etapa madura, pues ahí ya tenemos muchos bancos de inversión. De otra manera se le llaman fondos de private equity. Son fondos grandes que hacen inversiones arriba de 10 millones de dólares o más. O la banca especializada, ¿no? Un banco como los comerciales que conocen, donde todos tienen sus cuentas bancarias, también hacen este tipo de préstamo. Entonces, estas son las etapas distintas del negocio. Entonces, por aquí estamos viendo las etapas del negocio, cómo se le llama al tipo de dinero que voy a buscar dependiendo el negocio, que son las flechitas. Y acá abajo estamos viendo quiénes son, quiénes tienen ese tipo de dinero y a quién me puedo acercar, ¿ok? Entonces, vamos a lo que sigue. Family and friends. ¿Quiénes son estos family and friends? ¿Te acuerdan, no? Los family and friends típicamente están dirigidos para las primeras etapas del negocio, cuando tienes una idea y por eso se llama family and friends, ¿no? Porque esa de la gente a la que recurres, cuando tienes una idea, ¿no? Tus tías, tus primos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos. Aquí típicamente son rondas pequeñas. Cuando yo digo ronda, una ronda es cuando voy y busco cierto dinero, ¿no? Entonces, ya tengo mi negocio, necesito un millón de pesos, esa es la primera ronda. Ya me gasté el millón de pesos, necesito ahora cinco millones de pesos, esa sería la segunda ronda, ¿no? Entonces, cuando digo rondas, a eso me refiero. Entonces, cuando nosotros queremos financiar el negocio con family and friends, lo que podemos esperar son rondas pequeñas, ¿no? Es difícil poder levantar muchos millones de dólares con family and friends. Típicamente son rondas chiquitas, entre un millón de pesos, cinco millones de pesos, por ahí. Ahora, ¿sirve para convertir el concepto en modelo de negocio? Hace rato les decía, ¿no? Entonces, imagínense, un día se levantan, tienen una idea, pero esa idea no es un modelo de negocio. Para poder convertir una idea en un modelo de negocio, ¿qué quiere decir eso? Pues necesito saber qué voy a vender, a quién se lo voy a vender, cómo se lo voy a vender, cuánto me cuesta hacer eso, cuáles son los canales, o hasta tener un plan, ¿no? Entonces, para eso te sirve este dinero, porque entonces lo que tú haces es, oye, tuve una idea que pareciera buena, vas y juntas un dinero con family and friends para poderte dedicar a estos 100%. Ahora, es importante, cuando hablamos con family and friends, ser muy claros y los riesgos involucrados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una idea de lo que le estás vendiendo y ellos van a confiar en ti, y probablemente si eres un emprendedor que de verdad naciste para ser emprendedor, no es la primera vez que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, es bien importante ser sinceros, decir la verdad y decir, oye, a ver, yo ya analicé, yo ya tengo un business plan, pero sí necesito que sepas que estamos en las etapas más iniciales y platicarles los riesgos para que los family and friends tomen las decisiones que ellos quieran. Después, recomendación aquí, cuando hablamos de rondas con family and friends, hay que darle prioridad a individuos con potencial de networking. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo irle a pedir dinero a tu abuelita que te va a prestar ella porque te quiere mucho, pero solo te va a prestar, o sea, solo por eso. Es mejor invitar al tío que además es parte de un grupo donde hay más gente que pudiera invertirte. ¿Por qué? Porque te hace el trabajo más fácil, porque después al final es más fácil que tu tío diga, oye, yo ya le metí dinero a este sobrino mío y le está yendo muy bien el negocio. Es más fácil que sus otros amigos o su network pueda ayudarles a... pueda creer más en ustedes porque ya hay alguien que te conoce. Después, entre menos mejor, esto es bien importante, ¿no? De pronto es, oye, no, pues necesito un millón de dólares para la primera fase, por decir algo. Y el ideal es que te encuentres una persona que te ponga ese millón, ¿no? Si no se puede, entre menos mejor, porque después todos estos inversionistas, pues les interesa estar enterados de qué pasa el negocio y muchas veces podrías acabar ocupando más tu tiempo en darles respuesta y en atender a tus inversionistas familiares y amigos en vez de estar trabajando en el desarrollo del negocio, que es lo que de verdad nos importa. Típicamente son inversionistas pasivos. ¿A qué nos referimos con inversionistas pasivos? Pues sí quieren saber qué pasó con su dinero, pero no se van a meter a tu negocio a tomar decisiones, ¿no? Y algo importante es que cuando vayas y les pidas este dinero, se va a ver muy profesional que les ofrezcas actualizaciones cada cierto tiempo. Es mejor que tú les digas, oye, yo te voy a mandar un informe cada tres meses, a que no les digas nada y ellos te estén pidiendo informes en cada rato y otra vez más te distraigan del foco, que es echar a andar el negocio, ¿ok? Entonces, eso es Family and Friends. Sirve para financiar empresas, sobre todo en sus etapas iniciales, la idea o cuando estás arrancando la parte de semilla, ¿no? ¿Qué es la ronda semilla? Entonces, ¿se acuerdan, no? Los cubitos que les fui enseñando. Ahora, la ronda semilla va después de la ronda de Family and Friends. Aquí, lo que buscamos con la ronda semilla es que cubra tus próximos 12 o 24 meses de operación. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste tu plan de negocios, ya te quieres poner a operar el plan de negocios y ahora lo que necesitas, pues, es alguien que financie ese tiempo porque no empiezas a vender desde el momento uno. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta ronda semilla. Se usa para evolucionar el prototipo típico. Y esto, por ejemplo, pasa mucho con empresas de tecnología, ¿no? Entonces, tienes una empresa de tecnología que se puso a desarrollar un software. Ya desarrolló el primer software, pero ahora necesitamos operar 12 o 24 meses trayendo clientes y eso lo único que va a pasar es que vas a ir cambiando el software. Porque así es, ¿no? Empiezas a ver las fallas y demás. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Pasar del prototipo a la evolución de este. Después, aquí, a diferencia, en Family and Friends eran tus amigos y tu familia, aquí ya empiezas a traer a gente tercera que a lo mejor no conoces, más bien a la gente que fuiste a picharle. Cuando digo a picharle es fuiste a hacer un pitch, por eso se dice picharle en la industria. Y lo que haces es que vas y le platicas de la idea que tienes y del modelo de negocio y del plan de negocios que tienes. Entonces, esto ya es un tercero o un institucional. ¿A qué me refiero con institucional? Pues a lo mejor no es una persona, ¿no? No es Carla Gallardo que a lo mejor le interesa invertir, sino es un fondo, es un family office, es alguien que se dedica institucionalmente a invertir. Se busca llegar a metas de ventas, usuarios, etcétera. Como al final ya no es tu familia que lo que está haciendo es creer en ti, tú acá en esta Ronda de Sevilla ya empiezas a tratar en el mundo de la industria del financiamiento, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que tú tengas tus KPIs bien claros. Yo voy a llegar a tantas ventas, voy a llegar a tantos usuarios. O sea, es bien importante que quede claro qué es lo que vas a lograr con este dinero que te van a dar. Aquí, esto de ya se llega a tener tracción es bien importante porque, ¿a qué me refiero con tracción? Típicamente, tú arrancas un negocio de una idea y entonces agarras un cliente y luego otro, luego otro y entonces empieza la maquinita de clientes, clientes, clientes que de pronto el problema se vuelve que necesitas más dinero pero para crecer más rápido. Entonces, eso puedes lograr aquí en Capital Semilla. Ese es el ideal, de hecho. Ahora, entonces, eso es Capital Semilla. Vamos a pasar a la serie A. ¿Se acuerdan? La serie A es cuando te mueves de la empresa que está en semilla a empresa en crecimiento, ¿no? Entonces, aquí los montos ya van por arriba de un millón de dólares. ¿Y qué pasa? O sea, la empresa cuando está en esta etapa es, oye, ya probó que vende, ya probó que le gusta a la gente, ya probó que hay mercado, ya probó su estructura de costos, ya probó esto que les digo que hay tracción. A eso me refiero cuando hay tracción. Entonces, ahora es, ya sé que funciona, ya sé que gusta, ya está pulido el producto, ahora hay que expanderlo, ¿no? Entonces, yo vendía en unas tienditas locales lo que sea que vendían, ahora lo que quieres es llevarlo a nivel nacional y a las grandes autoservicios y demás. Entonces, para hacer eso, pues necesitas esta serie A que típicamente ya va arriba de un millón de dólares. Si va por debajo del millón de dólares, todavía se considera Capital Semilla y entonces deberías estar buscando con este tipo de financiadores. Aquí, en la serie A, se espera que tu negocio ya tenga una evidencia clara de Product y Market Kit. Que era lo que les decía, ¿no? Tenemos que probar que a la gente le gusta y que de verdad el producto sirve. Buscan que ya haya un crecimiento sostenido en el tiempo, o sea, que la curva de crecimiento, imagínense, en vez de que se vea así, que se vea como que va creciendo. Y, bueno, eso es la serie A, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos distintas etapas de las empresas, después tenemos distintas fuentes de financiamiento para cada etapa y fuimos describiendo Family and Friends, Capital Semilla o Ronda Semilla y la serie A. Ahora, vamos a pasar a otro tema que es súper importante para ir como armando este conocimiento de cuáles son las fuentes de financiamiento o cuáles son las opciones que tengo para mi emprendimiento, ¿no? Pero antes de eso, antes de seguir con eso, hay una cosa que tenemos que ser súper claros y entender, que quiere decir ¿para qué necesito el dinero? Eso es básico, es bien importante. Si ustedes llegan, a lo mejor cuando los Family and Friends, no tanto porque una vez más invierten en ustedes muchas veces por cariño, pero una vez que tú te paras y te sientas a picharle enfrente a un tercero que no te conoce o a un fondo institucional, es bien importante que sepas para qué quieres ese dinero. Y para eso hay que tener un objetivo súper claro, ¿no? Y estos objetivos pueden ser distintos. Uno puede ser construir un prototipo. Entonces, ahí, pues lo que estarías buscando es dinero de capital semilla para construir un prototipo. Comprar más activos. Esto es típicamente ya para cuando estás creciendo. Crecer el equipo también tiene que ver para cuando estás creciendo. Y capital de trabajo también tiene que ver para cuando estás creciendo, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando tú vas a pedir dinero le dejes bien claro al inversionista para qué necesitas el dinero. Después, ¿cuánto dinero necesito, no? Para eso, y esto de saber para cuánto dinero necesito es importante. Sí para el inversionista, pero también para ustedes. Porque al final, cuando ustedes van y piden este dinero a un inversionista, una de dos, o te lo prestan o te compran en parte del negocio. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias es fundamental que tú estés seguro que este es el dinero que necesitas y cuánto necesitas, ¿no? Es un gran error y es un gran error porque de pronto los emprendedores definen un monto, luego resulta que se les olvidó considerar cosas y salir a conseguir más dinero típicamente sale más caro, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor imagínense ustedes, tú dices, tengo mi negocio, quiero un millón de dólares y de pronto ya, convenciste a un inversionista que te dice, ok, te doy un millón de dólares por el 20% del negocio, ok. Y entonces, seis meses después, dices, ching, no me alcanzó, debí haberme alcanzado para 12, 24 meses, me alcanzó solo para seis porque hice mal la tarea y entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelves a ir con inversionistas, típicamente ya no quieren el 20%, ya quieren otro 20% por menos dinero. Entonces, es bien importante saber cuánto necesitas porque si no, el segundo dinero luego sale caro, ¿no? Para esto, es muy recomendable hacer proyecciones entre tres y cinco años y las proyecciones, señores y señoras, chicas y chicos, se hacen mensuales. Ese es otro error de los emprendedores enorme, ¿no? Cuando te pones a hacer proyecciones financieras, las haces anuales y el problema es que cuando tú haces anual no alcanzas a ver las necesidades de dinero mensuales. Entonces, la recomendación siempre es haz tu modelo financiero mensual y luego presentas un resumen anual, ¿ok? ¿Cuáles son las proyecciones? Pues hay que hacer estados de resultados, hay que hacer balance general, hay que hacer estudo de flujo de capital, hay que poner mucha atención a los gastos que no pueden ser pagados con las cuentas por cobrar, C por C es así, es la de la industria, es cuentas por cobrar. Otra cosa importante, ojo, algo que cometemos muchísimo error en los estados financieros o cuando estamos haciendo proyecciones es que asumimos que nos van a pagar el mismo día que les entregamos el producto y eso no es cierto. Hay una cosa que se llama ciclo de capital de trabajo que si quieren en otro momento les platico qué es pero el ciclo de capital de trabajo lo que hace es estima, o sea, toma en cuenta que cuando yo voy y le entrego a Walmart un producto él no me paga en ese momento, él me paga a 90 días y entonces ¿qué va a pasar esos 90 días? Porque yo lo tuve que producir y luego vender y luego ¿qué hago si no me agrego dinero? Entonces tenemos a eso se llama ciclo de capital de trabajo y hay que considerarlo muchísimo en las proyecciones. Otra cosa que es bien importante hay que basarse en comparables y crecimientos históricos porque ustedes me dirían ok Carla pero en esa proyección pues yo tengo que definir unas ventas ¿cómo lo hago? Ah, pues así te fijas en comparables empresas que hayan algo parecido y en el crecimiento histórico que hayan tenido hay que considerar todos los gastos que es lo que les decía hace rato todos desde las inversiones que son todos los activos que compras sueldos gastos en marketing es bien importante ponerse de verdad súper conscientes hacer esta lista de gastos porque además por un lado se pueden meter en un problema porque no piden el dinero que necesitan pero por el otro si no está bien hecho también el inversionista se da cuenta y entonces pierdes credibilidad entonces es bien importante que desde que conoces al inversionista momento uno tenga una muy buena impresión de ti porque los inversionistas invierten en los emprendedores entonces un emprendedor que sea informal que se vea que no tiene mucho orden en sus números no se ve bien y pierde punk ok ahora ¿cuándo empiezo? porque la pregunta es ya dijimos ¿cuándo? ¿cuánto? ahora ¿cuándo empiezo? es bien importante salir a buscar dinero con tiempo porque son procesos súper tardados súper lentos típicamente un inversionista institucional le lleva hasta entre 3 y 12 meses analizarte y invertir en tu empresa ¿no? entonces sí con paciencia si van a necesitar el dinero mañana tenían que haber empezado hace 6 meses a buscarlo ¿cómo vas a saber eso? si tienes tus números correctos si tienes tus estados financieros bien hechos y conoces tus necesidades de flujo vas a decir vas a saber con antelación cuándo vas a necesitar dinero ¿cuánto tiempo te durará? eso es bien importante ¿no? ¿cuánto tiempo te dura el dinero que tienes? entonces hay que considerarlo acá y bueno eso es para saber cuándo empezamos entonces ya vimos las etapas las distintas etapas de financiamiento que hay ya vimos cuánto dinero pedir cómo pedir cuándo empezar y ahora les voy a platicar un poquito ahora sí qué tipos de financiamiento hay ya más allá cuando platicamos hablamos de las etapas ya hablamos de las empresas más o menos les empecé a decir ah bueno en esta etapa pides en esta etapa pides deudanes ¿no? ahora vamos a ir un poquito a profundidad a entender de estos tipos de financiamiento ¿cuáles son sus pros sus cons o sus cosas buenas y sus cosas malas y bueno lo más importante bueno no es lo más importante pero una parte importante que define un tipo de financiamiento tiene que ver con el retorno o sea el retorno es cuánto gano yo como inversionista y el riesgo siempre es igual ¿no? entonces a mayor riesgo mayor tasa siempre va a ser así ¿por qué? o sea a mayor riesgo el inversionista está esperando ganar más porque así es el tema de tomar riesgos ¿no? en el mundo financiero entonces el instrumento que tiene menor retorno pero también tiene menor riesgo son típicamente los créditos bancarios y los créditos como Viguala Viguala es una financiera ¿no? entonces no es un banco pero es una financiera que presta ahora ¿por qué son los instrumentos y esto lo que hacemos es deuda ¿no? ¿por qué son los instrumentos que tienen menos retorno pero también tienen menos riesgo ¿no? entonces aquí el que mide qué tanto riesgo es el cuadrito naranja ¿no? lo otro nada más es para ilustrarlo entonces si se fijan pues yo aquí tengo en la deuda tengo aquí de riesgo ¿no? en donde les estoy señalando con mi cursor el equity tiene mucho más riesgo ¿no? entonces ¿por qué la deuda decimos que tiene más riesgo? lo que sucede con las deudas es que cuando tú le vas a pedir un crédito al banco o a una institución financiera como Viguala lo que nosotros hacemos típicamente dependiendo cuánto dinero pides y qué tan riesgoso se ve tu negocio te pedimos o no una garantía entonces de alguna manera estos créditos estas deudas están garantizadas entonces sí puede pasar que el emprendedor no te va pagando pero al final podemos ejercer la garantía entonces eso hace que el riesgo de la deuda sea mucho menor al riesgo de una inversión en capital ahora también la deuda es más barata o sea le sale más barato a un emprendedor que el equity ¿por qué? porque yo te voy a cobrar una tasa de interés y el equity se va a quedar con una parte de tu negocio ¿no? entonces que con el tiempo la idea es que valga más entonces por eso pero tiene que ver con esta relación de riesgo-retorno ahora eso es la deuda después tenemos me voy a ir hasta el otro extremo para explicar porque voy a ir al extremo para después poderles explicar esto del fondo de capital después en el otro extremo quien tiene más retorno pero es el que más riesgo tiene son todos los fondos todos los inversionistas que invierten en el capital de la empresa y a eso nos referimos con equity ¿no? cuando ustedes escuchan que dicen ah es que me compré una parte del equity lo que quiere decir esto es que está comprando una parte del negocio entonces en ese momento ese inversionista lo que hace es que se vuelve tu socio ¿no? y entonces así como tú estás asumiendo riesgo él también él dice oye bueno ahí te va el millón de dólares porque creo en tu plan de negocios creo en ti como emprendedor pero estoy tomando el riesgo de que ese dinero se pierda porque el negocio no fue bien ¿no? entonces obviamente son muy cuidadosos toman súper en cuenta el trabajo del emprendedor que el plan tenga sentido que esté muy bien hecho y armado el negocio todos los análisis estén bien hechos y demás ¿no? un banco y instituciones como Viguala nos fijamos más en temas de que ya hayas vendido que tengas garantías fíjate es un poco distinto ahora tenemos instituciones que están aquí en medio que son algunos fondos de capital que hacen esto que se llama cuasi capital que básicamente está aquí en medio porque es un es un híbrido entre una deuda y equity y básicamente como funciona esto es oye ahí te va el dinero tú me vas yo te lo presto a una tasa y tú me lo vas pagando pero si no me alcanzas a pagar lo que hago es que lo convierto y me quedo o no me pagas como quedamos en los tiempos que quedamos entonces en ese momento lo que hago es que convierto esa deuda en acciones de tu empresa a cierto valor que definimos desde el principio entonces eso es esto está aquí en medio y se le llama cuasi capital y lo hacen los fondos de capital privado ahora hay otro que está aquí abajo que se llama fuentes alternativas y si se fijan fuentes alternativas son menos riesgo y están están a todo lo largo del retorno porque hay de diferentes y hay diferentes cosas entonces ahí van a ver ahorita que les voy a platicar de algunas pero bueno entonces no solo los créditos y las entradas de los inversionistas son las únicas maneras de financiarnos aquí hay una onda alternativa que vale la pena entender ¿no? otra cosa que es bien importante y antes de seguir avanzando los emprendimientos no es que tú preparas y dices yo elijo a Viguala o yo elijo inversionista típicamente vas a tener que tratar con todos entonces es importante que los entiendas y que entiendas para qué sirven y por qué es bueno qué es malo pros y cons para que en el largo de la historia de tu negocio vayas eligiendo a los más correctos ¿no? en ese momento entonces todos son buenos nada más depende de la etapa en la que estás ¿no? y un poco lo que estás dispuesto a ser como emprendedor ahora vamos a empezar con deuda a la deuda de otra manera se le llama también crédito ahora una ventaja del crédito no voy a explicar qué es crédito porque estoy segura que todo el mundo sabe pero básicamente vas le pides dinero a un banco a una institución financiera le pides dinero te lo prestan y te cobran un costo financiero ¿no? ahora la ventaja que tiene esto es que típicamente estás tratando con instituciones sólidas que te garantizan los fondos ¿no? ahí está el dinero tú me pediste un millón yo te autorizo un millón ahí va tu millón punto ¿no? no te van a jamás te van a salir con que oye te autorizo un millón ya quedamos ya firmamos un contrato y luego te van a decir ay sorry ya no te voy a no tuve dinero o se rajó alguien o ya no quiso no lo que firmas se cumple ¿no? otra ventaja es que los gastos financieros se quitan de impuestos entonces muchas veces los intereses que pagas por ese crédito son deducibles de impuestos entonces eso también es muy bueno cuando ya tienes un buen manejo financiero del negocio o sea pagas menos impuestos porque quitamos eso de la base tributaria ahora ¿qué desventaja tiene un crédito? típicamente un crédito va para una empresa que ya vende o sea una empresa un emprendimiento que está en una idea o que todavía está pre-sales o sea pre-venta es muy difícil que obtenga un crédito bancario o de una financiera ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es dedicarnos a prestar sobre el historial financiero ¿no? el historial de ventas de la empresa y además nos fijamos muchísimo en el buro de crédito o sea tu historial crediticio se vuelve muy relevante por eso ojo hay que cuidarlos hay que pagar las tarjetas hay que pagar el cable hay que pagar el servicio de cable el internet todo eso te puede meter al buro de crédito es bien importante estar al día ahí y el otro tema es que pues típicamente en desventaja es que son pagos fijos ahora ahí ya hay innovaciones lo que estamos haciendo en Viguala y es que estamos acabando con estos pagos fijos ¿no? típicamente cualquier deuda tú vas y es como cuando compras un coche ¿no? te dan tus pagos y tú vendas o no vendas tienes que pagar y a veces si no vendes pues igual tienes que pagar y entonces te metes en un problema de flujo lo que estamos haciendo en Viguala es que quitamos estos pagos fijos y lo que hacemos nosotros es que te cobramos el crédito o sea tiene todas las ventajas que les estoy diciendo si pedimos el historial de crédito y si hay que tener venta pero el pago es un pago sobre la venta entonces se vuelve un pago variable entonces ahí esto es la innovación justo de Viguala pasando a la parte de Equity aquí los que hacen Equity típicamente son los fondos de capital ¿no? ¿y qué pasa? las ventajas son es que cuando tú entras cuando logras que un fondo de capital te invierta se vuelven socios era lo que les decía hace rato ¿no? y entonces en ese momento entras a la red de contactos de ese inversionista y es muy bueno ¿no? porque al final como les decía hace rato una vez que tú empiezas a crecer tu negocio no es que vayas a necesitar dinero una vez vas a necesitar dinero muchas veces si quieres que el negocio siga creciendo entonces te viene viene muy bien porque esto se le llama Smart Money ¿por qué Smart? porque por uno por un lado estás entrando una red de contactos nueva que te va a traer más dinero y por otro adquieres apoyo estratégico ¿no? entonces acuérdense les voy a repetir es Smart Money como dinero inteligente y y es buenísimo porque al final lo que hace esto es te mete a su red de contactos pero además es gente que tiene mucha experiencia en la parte de crecer negocios entonces te da mucho apoyo estratégico te presenta gente con un poco la parte teórica también de entender cómo crecer y demás ahora ¿qué pasa en las desventajas? en las desventajas es que cuando tú adquieres una fuente de financiamiento vía equity era lo que les decía se vuelve tu socio le vendes una parte de tu negocio y a eso se le llama dilución dilución es yo empecé siendo dueño del 100% del negocio pero como ahora le vendí al fondo de capital le vendí la mitad pues ahora yo me diluí a la mitad otra desventaja es la cesión de poder y de toma de decisiones ¿qué pasa? pues es es esto ¿no? como ahora tienes un socio nuevo el socio también opina y entonces ya no tomas decisiones solo también lo tomas con él ¿no? entonces eso es eso es importante hay fondos que entran en la mayoría hay fondos que si entran en la minoría entonces pues son eso es un poquito de las desventajas como emprendedor de traer a un a un fondo ¿no? ahora les hablaba del financiamiento híbrido que es este cuasi capital otra manera de decirle el cuasi capital en el mundo de los de las finanzas se le llama mezanín no sé si alguna vez han escuchado pero cuando escuchen oye si me hizo un hicimos un mezanín a eso se refieren ¿no? a este cuasi capital o financiamiento híbrido es lo mismo y esto como las ventajas es que no se requiere de colateral o sea un poco cuando veíamos en la deuda es que si tú vas al banco colateral es garantía entonces si tú vas al banco o a una financiera como Vigola probablemente te vas a pedir una garantía a menos que nos estés pidiendo muy poquito dinero aquí no aquí aunque empieza como una deuda no te piden garantía otra ventaja es que es flexible ¿no? los intereses los intereses no se determinan fijos sino lo que hacen es que dependiendo de cómo vas a ir creciendo te van cobrando más o menos intereses ahora las desventajas es que si te sale más caro de una deuda ¿por qué? pues porque tiene la ventaja de que no necesitas garantía y que además es flexible de intereses y solo sirve para empresas que están creciendo o sea una empresa que no crece difícilmente le conviene un instrumento como este ¿no? le puede salir súper caro ahora esto es financiamiento híbrido o cuasi capital ahora migrando a la parte de financiamiento alternativo vuelvo a traer a la práctica este tema de amigos y familia ¿no? o los family and friends pero un poco la idea de volverlo a traer acá es porque les quiero platicar exactamente qué es y cuáles son sus ventajas y desventajas y cuenta como financiamiento alternativo ¿no? las ventajas es que es súper fácil es una llamada a tu abuela a tu tío a tu primo y una vez más invierten más por ti ¿no? por el cariño en ti no tanto porque traigas ahí el mejor negocio de la vida mantienes el capital de tu empresa no te piden o sea ni es una deuda o sea es un inversionista que sí le vendes una partecita del negocio pero no te piden ni la mayoría ni tanto ¿no? entonces y puede ser de los dos te lo pueden prestar como crédito pero también puede ser como inversionista las desventajas es que no suelen ser objetivos entonces no es una garantía de que tu negocio tenga potencial entonces por lo mismo ¿no? porque invierten por el cariño y el dinero puede crear problemas de gobierno corporativo esto es importante ¿por qué? porque al final como estas inversiones son un poco claras entonces si ya vas a recibir el consejo es si ya vas a recibir dinero de amigos y familia está bien pero hazlo de la manera más profesional y formal posible porque cuando yo digo el dinero puede crear problemas de gobierno corporativo me refiero a que luego quieren opinar quieren tomar decisiones cuando en realidad pues el negocio es tuyo y el que tiene que tomar las decisiones eres tú otro financiamiento alternativo es el crowdfunding y aquí abajo les puse kickstarter y crowdfunder estas son empresas que se dedican a hacer este tema de crowdfunding ¿no? el crowdfunding como funciona es tú tú los contactas a estas empresas ellos ponen tu proyecto en una plataforma y hacen mucho marketing alrededor de esto y entonces la gente la gente de afuera que tiene que conoce a kickstarter o conoce a cualquier otro crowdfunder lo que hace es que por ejemplo entro yo que no te conozco y digo ay mira que padre este negocio de mochilas sustentables y decido invertir ¿no? y puede ser préstamo y puede ser entrada en capital también pero hay de los dos pero decido invertir y te invierto mil pesos y así de mil pesos de mil pesos de mil pesos tú logras conseguir el dinero que andabas buscando ¿no? entonces la ventaja que tienes es que mantienes tu capital intacto porque típicamente son como préstamos cuando es equity existe el crowd equity pero este ese sí después se pueden quedar con algo de tu capital habría que ver dependiendo de cuál es el crowdfunder ¿no? ¿validas tu proyecto? eso es muy bueno porque si logras aquí típicamente lo que sucede es que son la gente pone poco dinero entonces necesitas mucha gente apostándole a tu negocio entonces de alguna manera validas que a la gente le interese y creen en esa tesis de negocio que estás vendiendo la desventaja es que son montos bajos o sea es difícil llegar a un millón de dólares con crowdfunding típicamente son cinco millones de pesos diez millones de pesos podrías llegar yo creo que el tope será unos diez millones de pesos y requieres que se fonde el cien por ciento de tu objetivo qué pasa si tú dices oye voy a sacar una campaña de crowdfunding de un millón de pesos y llega hasta novecientos mil no se cierra la campaña tiene que cerrarse a fuerza entonces eso es importante después otro financiamiento alternativo que me parece súper importante que platiquemos es el tema de los proveedores y ustedes dirán oye cómo este tema de los proveedores bueno se acuerdan hace rato que les estaba diciendo cuando les hablaba de hacer proyecciones financieras que tomaran en cuenta el ciclo de capital de trabajo y les decía que el ciclo de capital de trabajo no es otra cosa que los días que se tarda un cliente en pagarte pues bueno entonces cuando yo digo financiamiento alternativo y digo proveedores me refiero a lo mismo pero al revés y qué quiere decir esto es tú te vuelcas con tu proveedor y le dices oye proveedor sabes qué yo te voy a pagar tú entrégame la materia prima y yo te voy a pagar en diez días y si tú logras ir con tu cliente y decirle oye cliente necesito que me pagues en diez días en ese momento eso funge como ahí te ahorras un dinero tú porque si no lo si no lo haces en ese momento lo que tienes es una falta de dinero por capital de trabajo que necesitas cubrir de alguna manera y luego tienes que andar trayendo dinero de otro lado entonces financiarte con proveedores es súper útil es una práctica muy común y muy recomendable en los negocios ahora las ventajas te vuelves de importancia para el proveedor entonces pues te sigue tratando bien y demás porque le debes dinero y sabe que típicamente cuando tú logras que un proveedor te financie o sea y financiarse me refiero a que te permite que le pagues ciertos días después de que él te entrega es porque ya hay una relación comercial importante y relaja la necesidad de dinero a corto plazo esa es la otra ventaja que es cuando yo digo relaja necesidad de dinero a corto plazo me refiero a este ciclo de capital de trabajo que les hablaba hace rato en desventajas obviamente aumenta el poder de negociación del proveedor si le estás dando más poder pues porque te está ayudando a financiar tu capital de trabajo básicamente y a veces podría cobrarte más caro los productos ¿por qué? pues porque te está dando crédito básicamente entonces podrían ser más caros y si pasa de pronto los proveedores te pueden decir oye esta materia prima cuesta 10 pesos pero si te doy días de pago pues me tienes que pagar 11 ahora aún así financiarte con proveedores es mucho más barato que salir a buscar un crédito o una inversión de equity ahora no puedes sostener todo el desarrollo del negocio con financiamiento de proveedores por eso hace rato les decía que necesitas de todo o sea un buen manager un buen emprendedor es muy hábil financiándose de todo lo que puede eso eso en cuanto a qué tipos de financiamiento hay ahora ¿con quién levanto? y eso es otras palabras porque así es como se utiliza en el mundo este financiero cuando dices levanto a eso te refieres porque estás levantando dinero entonces ¿con quién levanto? ¿con quién me interesa? tenemos luego la percepción de oye el que sea pero mientras me den dinero no hay que llegar ahí si nosotros hacemos las cosas con cuidado y planeando y tenemos un buen negocio y un buen producto y una buena idea probablemente muchos querrán invertirle entonces tú tienes que entender quién es tu mejor opción y a eso me refiero con quién levanto ahora para poder decidir quién es tu mejor opción o con quién levanto lo primero que tienes que pensar es ¿por qué estoy interesado yo en tenerlos como aliados? ¿no? o sea ¿por qué quiero que un banco sea mi al lado? ¿por qué quiero que un inversionista sea mi al lado? ¿por qué? ¿no? entonces esa es la pregunta otras otra pregunta que debo hacerme es ¿han invertido en mi industria? o sea si tienes muchas opciones pues lo más recomendable es si ya invirtieron en tu industria porque si ya invirtieron en tu industria te van a poder ayudar con muchas cosas si se va a volver un recurso útil ¿no? como oye una llamada ¿conoces a un proveedor que me ayude con tal? o sea se vuelve se vuelve más este smart money del que les hablaba hace ratito otra cosa es que es importante si se enfocan en la etapa en la que tu empresa está actualmente ¿por qué? porque si te consigues un inversionista que no tiende a la etapa en la que estás probablemente va a dar mucha lata ¿no? entonces por ejemplo si tú agarras un inversionista que está acostumbrado a invertir en empresas que están creciendo y tú apenas estás en la etapa de semilla pues probablemente te va va a querer resultados como de empresa que está creciendo ¿no? entonces porque está acostumbrado a ese tipo de inversión entonces si es más recomendable alguien que ya entiende como todos los problemas que ocurren en la etapa en la que está tu empresa los montos que dan coinciden con lo que busco eso también es importante ¿no? prefiero un inversionista que me va a invertir todo el dinero a que solo me va a invertir la mitad y luego tengo que ir con otro a completarlo ¿no? y el retorno el retorno que busca está alineado al retorno me refiero al retorno de capital o sea a lo que quiere ganar de costo financiero ese inversionista ¿por qué alineado? porque si no al rato hay retornos que pues a lo mejor tu negocio no puede pagar ¿no? si yo te digo yo quiero que me regreses el 40% y tu negocio en realidad puede generar el 15% pues no somos no hay match ¿no? entonces no perdas el tiempo vete a buscar el que sigue es una manera fácil de salir de ahí estas son las preguntas que debes hacerte ahora importantísimo ¿qué debes considerar cuando estás en esta pregunta de ¿a quién elijo? ¿no? o ¿con quién me voy? entonces uno considera que la opción más barata no siempre es la mejor opción o sea puedes tener opciones que en costo financiero te cuesta más barato pero puedes tener otra que a lo mejor es un poquito más cara pero conoce la industria está en la etapa entiende la etapa en la que tú estás tiene muy buen network entonces todo eso a la larga va a valer más por unos puntos de de tasa no pasa nada ¿no? considera el smart money lo que les decía hace rato o sea es considera a la gente que te puede aportar más que solo dinero es importantísimo lo vas a necesitar no tengas miedo a exigir lo que consideras justo a veces pasa que muchos muchos emprendedores con tal de conseguir el dinero a todo dicen que sí y no hay que hay que aprender a entender qué es lo que tienes y a pedir lo que necesitas y lo que es justo ¿no? no pasa nada también el inversionista está interesado en buscar emprendedores entonces al final se trata de que hagamos un win-win ¿no? y no que alguien salga como menos beneficiado no lo vas a lograr la primera no te desanimes es un sobre todo cuando es la primera vez que lo vas a hacer es un trabajo difícil tienes que ver a muchísimos pero tú solo ya lo sabes ya te lo dije entonces toma tiempo ve con ganas muy profesional y tienen en la mente que la primera no va a pegar ¿no? entonces consideralo fuentes útiles para que veas quienes existen están fundadores.co y Amexcap ahí hay una lista de muchos fondos y de muchas instituciones financieras que invierten en emprendimientos les recomiendo que le den un ojo ahí y por último en la parte de sugerencias generales ya no o sea no especificas pues en sugerencias generales les recomiendo mucho ser confiados pero humildes ¿no? o sea hay que aceptar que al final tenemos o sea sí demostrar confianza y querer en nuestro proyecto pero también que no lo sabemos todo ¿no? y hay que ser abiertos a las opiniones y demás uno puede aprender mucho también en el proceso de levantamiento de dinero porque luego te hacen unas preguntas que tú sales de ahí diciendo ok esto nunca lo había pensado y hay que considerarlo decir oye a ver y darle una doble vuelta a ver si es importante o no integrarlo o demás ¿no? tener súper claro los números fundamental el emprendedor que no se sabe sus números pierde confiabilidad tener estados financieros en orden se los decía hace rato esto es un sí o sí es tu carta de presentación cuando llegas con un inversionista DEC claro y mostrar mercado desatendido cuando digo DEC me refiero hay muchas maneras de decirle la presentación que llevas tú cuando llevas tu business plan lo llevas en una presentación que es lo que presentas a los inversionistas a eso se le llama DEC o PITCH así también le decimos tiene que ser súper claro muy vendedor donde esté clarísimo el mercado que está desentendido y cómo lo vas a atender tú y cuánto vale eso es muy importante tener clara tu misión eso también y sobre todo eso de tener clara tu misión es para que tú mismo no te pierdas en el camino luego salen oportunidades y hay muchas cosas que cambian tienes que tener claro porque lo estás haciendo para que no pierdas las ganas y por último estar motivados por el problema que estás resolviendo o sea sí hay que estar enamorado del proyecto porque es un camino complicado de mucho trabajo pero que da una satisfacción enorme cuando te vas dando cuenta que eso que te imaginaste se va haciendo realidad y un día ahí está y vende y emplea gente y es increíble ¿no? ser emprendedor sí creo que es una vocación pero y es una vocación y como les decía hace rato el que lanza un negocio y no le va bien va a lanzar otro y otro entonces no hay que perder o sea hay que echarle muchas ganas mucha energía pero siempre tratando de hacerlo como muy analíticamente y muy en orden y tomando estos consejos que le di y pues bueno este muchas gracias por su tiempo espero haber sido clara y dejar y que quedara por ahí algún conocimiento nuevo les dejo mi correo por si necesitan algo este y pues gracias gracias Ernesto como pudieron ver en este tutorial no se requieren grandes capitales para crear tu negocio y crecerlo la plática de Carla nos presentó diferentes opciones y entenderlo nos permite tomar mejores decisiones no se pierdan el contenido de los for all todavía tenemos mucho más contenido interesante y gracias a todos por estar aquí buenas tardes y gracias a todos y gracias a todos